El cambio climático ha estado en el punto de mira en materia medioambiental en la última década. Ahora ese foco, ese protagonismo está puesto, muy puesto, en la pérdida de biodiversidad. De hecho, esa pérdida de biodiversidad puede comprometer hasta el 50% del PIB a nivel global. El acuerdo de CUNMIC-Montreal, alcanzado en la COP15, es un buen ejemplo de ello. Les pido que vayan ocupando, si son tan amables los asientos, por favor. Además, la crisis energética y la escasez de recursos obligarán a innovar en áreas, por ejemplo, como la energía y la economía circular. ¿Y cuál va a ser o cuál está siendo ya la respuesta empresarial ante todo esto? Lo vamos a ver a continuación, vamos a hablar de esta y otras cuestiones con Ana Herrero, directora de proyectos y servicios de Foretica en esa mesa ambiental que vendrá a continuación. Pero antes, una vez más, queremos lanzarles una pregunta. Por cierto, les recuerdo, voy a pedir a mis compañeros que nos coloquen si son tan amables el código QR con esa encuesta de la que les hablé al comienzo de esta jornada en la que queremos saber, si ustedes se han desplazado aquí de forma presencial, los quienes están aquí lógicamente, cómo lo han hecho para que Foretica compense las emisiones de CO2 generadas por sus desplazamientos. Pueden acceder a través de ese código QR que tienen en pantalla, nos dan la información pertinente y a partir de ahí podemos ayudar a compensar. Nos vamos sentando y vamos a proceder con la siguiente pregunta de la mañana. Ya saben que nos interesa mucho su opinión, sus conocimientos en relación a determinados asuntos. Con ello podremos trabajar de cara al futuro. Y nuevo código QR, por favor, para acceder a esas encuestas, si lo colocamos aquí, pueden acceder. Y les voy contando cuál es la tercera pregunta de la mañana. Habla precisamente de medio ambiente. Mientras acceden, les cuento. La pregunta es, ¿cuál es el porcentaje objetivo de la Tierra y el mar que se ha acordado llegar a proteger en 2030 tras la COP15 de diversidad biológica? Y tenemos tres opciones. La primera de ellas, un 30%, la segunda es un 40% y la tercera un 50%. Recuerdo, la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje objetivo de la Tierra y el mar que se ha acordado llegar a proteger en 2030? No, 2030. Tengo aquí esto mal. 2030, tras la COP15 de diversidad biológica. Opción A, 30%. Opción B, 40%. Opción C, 50%. Y de momento, por lo que yo tengo aquí en este chivato, va ganando la opción A, que es la del 30%. Les invito a que sigan contestando tranquilamente. Y para conocer la respuesta, Eva Zabey, CEO de Business for Nature, nos dará luz sobre esta respuesta correcta. Así que, la escuchamos. Muchas gracias por la oportunidad. Y me disculpo por no poder estar con ustedes en persona. Les deseo a todos lo mejor en este importantísimo evento. En la COP15 sobre biodiversidad, en diciembre del año pasado, 196 países acortaron un nuevo marco de biodiversidad, que es el equivalente de la naturaleza al Acuerdo de París. Seguramente suponga uno de los marcos más ambiciosos y específicos a escala global que jamás se hayan acordado. Incluye cuatro objetivos y 23 metas diferentes. Y también una misión positiva para la naturaleza general para poder llegar a crear leyes sobre biodiversidad en 2030, que básicamente quiere decir que necesitamos contar con más naturaleza en 2030 de la que teníamos hace años. Así que ya se han acordado distintas cosas, se han acabado las celebraciones y empieza el trabajo real, porque el marco ha de aplicarse. Así que la pregunta que nos estamos planteando todos ahora mismo sería cómo podemos contribuir nosotros a tener este futuro positivo en cuanto a naturaleza. ¿Estamos haciendo suficiente? ¿Estamos actuando lo suficientemente rápido? En el marco global de biodiversidad, seguramente habrán oído hablar de eso que llevan los titulares, el 30 en 2030, que hace referencia no solo a uno, sino a tres metas. Proteger un 30% del mar y tierra en 2030, restablecer un 30% de los ecosistemas degradados en 2030 y aumentar las finanzas internacionales relacionadas con la biodiversidad en al menos 30.000 millones de dólares al año en 2030. Y este marco global de biodiversidad es un marco para todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos un papel y una responsabilidad en la contribución a estos objetivos. Y esto incluye a las empresas y a las instituciones privadas y financieras. Uno podría decir que uno de los ganchos más importantes para este marco de la biodiversidad es ese global 15, que realmente requiere acciones corporativas y exige que las grandes empresas e instituciones financieras evalúen y comuniquen sus riesgos, impactos y dependencias naturales a más tardar en 2030. Ya sabemos que hay muchos negocios, esperemos que muchos estén presentes en la sala, ya se han puesto manos a la obra para abordar estas leyes de la naturaleza de distintas maneras, pero es importante que todos los negocios actúen, todas las empresas actúen, en todos los sectores y en todos los tamaños. La buena noticia es que contamos con herramientas para ajustar y perseguir estos objetivos sobre la naturaleza. También tenemos el grupo de trabajo sobre las comunicaciones financieras relacionadas con la naturaleza. Pero para crear un impacto significativo, también tenemos que profundizar más en las acciones específicas de los sectores. Así que junto con el Foro Económico Mundial y el Foro de Negocios Mundial para el Desarrollo Sostenible, hemos desarrollado unas perspectivas específicas para cada sector sobre los impactos, dependencias y acciones prioritarias para cada uno de estos sectores. Estoy entusiasmada porque esto se va a lanzar oficialmente la semana que viene y además está disponible en la página web de Business for Nature y espero que les parezcan a todos muy útiles. Me gustaría acabar hablando del hecho de que necesitamos ponernos mandos a la obra. Ni una sola persona, ni un solo gobierno, ninguna organización, ni una sola empresa va a poder resolver sola esta crisis interconectada. No va a ser posible, pero todos tenemos específicamente un papel que desarrollar. Todas las empresas tienen un papel que desempeñar, transformando sus modelos de negocio, sus operaciones y sus cadenas de valor y sobre todo fomentando que haya cambios políticos, duraderos y ambiciosos y significativos. Juntos, si actuamos a escala y con suficiente velocidad, empezando ahora mismo, podremos transformar la economía que nosotros hemos creado para que se convierta en un mundo equitativo, neto cero, para nosotros y para las futuras generaciones. Muchas gracias. Aplausos Aplausos